Ya desde el colegio tuve siempre que aguantar Alguien cerca mío para hacerme recordar Todos mis deberes desde aquel mi rincón Para imponerlos por la fuerza o la razón Cuando el fin se venga abajo Johnny, recuérdame Con el tiempo a golpes ellos me hicieron crecer Cogí la guitarra como quien podía ver Cogido el revolver de tener más valor O simplemente menos sentido del humor Cuando el fin se venga abajo Johnny, recuérdame Y hoy me he descubierto como aquel lobo que soy Ladrón en tu mundo, anarquista de salón Para mantenerme para siempre en libertad Sea costa tuya o de la sociedad Cuando el fin se venga abajo Johnny, recuérdame Siempre libre Siempre libre Siempre libre Puede reprocharme mi sinceridad Suele consolarte falsa solidaridad Crecí a golpes para mi ingenua imaginación Ya desde pequeño me hicisteis como soy Cuando el fin se venga abajo Johnny, recuérdame Así si algún día ves tu mundo estallar Yo probablemente nunca te vaya a ayudar No me creo mundos ni causas que quemar Nada que me ate para siempre Libertad Siempre libre 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 ¡Gracias!